...el encuentro viene de Pesadilla, San Juan y Caldas, Santiago, su contador, de un maestro. ...el encuentro viene de Pesadilla, San Juan y Caldas, Santiago 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 y Caldas. ...el departamento del Valle del Cauca, creciendo con meses de edad de Colombia, reina del 5º encuentro del Paso, enros de que salen el encuentro, su salvador es el sueño del hospital. ...el creador el creador San Cayetano, de bombarde, que era un mítico margarita, su monedadera sanfónica de Santiago y su contador John Baerro, Santiago y Caldas. Número 6 Genoveva de San Nalletano La categoría 103 Llega más allá de 100 meses Tiene más un día por hoy Llega más allá de 100 meses Genoveva de San Nalletano Número 6 Genoveva de San Nalletano Estos son los ejemplares que nos han quedado hasta el final de la competencia Esta es la yegua que suma la mayoría de la actuación Una yegua fina, ágil, rápida Pulida con buen desempeño en los dos terrenos Y con buena línea de trabajo La yegua número 6 Es la del primer puesto La yegua número 2 Otra yegua que se oye de muy buena manera Clara, exacta, en la marcación del paso No tiene la estabilidad De la yegua que la superó Ella todavía por su boca molesta Y así mismo La boca molesta Por la boca, por la cabeza Se descarga La yegua número 6 Y así mismo La yegua número 6 Y así mismo La yegua número 6 La yegua número 6 La yegua número 7 La yegua número 6 Gracias.